El titán Eonar bendijo a la hermana pequeña de Lestratza, la ágil dragona Isera, con una porción de la influencia de la naturaleza. Isera cayó en un trance eterno unida al sueño de la creación. Conocida como la soñadora, cuida de las regiones inexploradas y crecientes de la naturaleza, desde su verde reino, el sueño esmeralda. Isera fue uno de los aspectos que le dio parte de su poder al artefacto conocido como el alma del demonio, sin saber que en el zario les traicionaría. Tras la guerra de los ancestros, a la Estratza plantó una semilla mágica proveniente del árbol madre Ganir en el segundo pozo de la eternidad creado por Ilidan. El árbol creció hasta que alcanzó los cielos y fue coronado como Nordrasil. Isera encantó el árbol, uniéndolo así al sueño esmeralda. El sueño esmeralda es un lugar donde todos los seres vivos sueñan cuando duermen. Un lugar donde los seres más débiles tienen sueños de esperanza y fe por un mañana mejor. Desde el sueño esmeralda, Isera puede ver todas las razas inferiores. Sus ojos están siempre cerrados, aunque pueden verse sus pupilas moviéndose constantemente bajo sus párpados, como si estuviera viviendo muchos sueños a la vez. Hay pocas ocasiones en la historia donde Isera haya abierto sus ojos. Se dice que cuando lo hace, todo a su paso se ilumina como si de un arco iris se tratase. Los ojos de cada criatura sensible pueden verse a través de los suyos. Se sabe que Isera abrió los ojos durante la guerra de los ancestros, tras ver a su amigo Malorn caído en combate. Y también cuando instruyó a Malfurión Tempestira en las artes druidas. Pero sus ojos se volvieron a abrir cuando luchó junto a los dragones Aspecto contra la maldad de la muerte. Mientras Ronin destruía el alma del demonio, ella recuperó todos sus poderes una vez el artefacto fue destruido. Los tenientes de mayor confianza de Isera, Lethon, Emeris, Taerar e Isondre, fueron transformados por un nuevo poder oscuro en el sueño esmeralda. Ahora, estos caprichosos sentinelas han llegado a Zeroth a través de los grandes árboles, tratando de expandir la locura y el terror a los reinos mortales. Incluso el más bravo de los aventureros debería estar bien preparado para luchar contra estos dragones, o sufrirá las consecuencias de su imaginable cólera. Tras haber derrotado al el Zarion junto a los demás dragones Aspecto, Isera perdió su poder eterno y actualmente reside en Nordrasil, donde protegerá el árbol del mundo hasta el fin de sus días.